A Enlace Noticias llegó una denuncia relacionada con la cancha blanca Durán de Padilla en el barrio El Recreo, donde según la comunidad están realizando torneos de microfútbol hasta altas horas de la noche, interrumpiendo el sueño de quienes residen alrededor de la polideportiva. Los gritos y arengas a medianoche o en horas de la madrugada no les permiten descansar. Según los denunciantes han realizado llamadas a la policía y los efectivos se acercan pero no intervienen. A su vez la comunidad afirma que otro de los videos fue grabado a la 1 y 36 de la madrugada, momento en que algunos taxistas también se acercan a la cancha a jugar partidos de fútbol. Anoche jugaron hasta las 3 y 45 de la madrugada. La comunidad expresa que no se opone a las prácticas deportivas pero sí solicitan realizarlas en horarios que no perturben el sueño de niños y ancianos y de aquellos que deben madrugar a iniciar sus labores de trabajo o estudio.